buenos días queridos amigos con el gusto de siempre de saludarlos me encuentro en el ejido san antonio de la calera quiero pasarles un poquito de este vídeo para que se den una idea de la maravilla que tenemos a nuestro alrededor aquí en san antonio de la calera durante los meses de septiembre y parte de octubre vas a encontrar todo esto maravilla de flores sobre las parcelas o los predios de aquí de elegido miren es una hermosa imagen de lo que se mira cuando vas caminando sobre este lugar sientes una tranquilidad te relajas si tienes un trabajo muy estresante y te gustaría un día venir a relajarte por este lugar te aseguro que regresas como nuevo mira nomás qué bonito se siente caminar entre las flores vamos a hacer genauso, vamos a cortar las paleras Es la carretera que va, que conduce a la carretera que va de San Antonio de la Calera a Carrizal, Jalisco. Voy a visitar el bordo de los Amoles. Si no me equivoco, ese es el nombre que lleva. Tal vez mucha gente lo conoce por ese nombre. Tal vez otras personas ya no se recuerdan. O nunca supieron el nombre, pero lleva el nombre de los Amoles. Y miren, señores, lo bonito que se siente caminar entre las flores, miren. ¡Ay, Dios! Pues así las cosas, miren. Gracias. 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 Saludos para todos ustedes. Gracias. 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 Saludos para todos los suscriptores de este canal. Gracias. Gracias. Gracias.